Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Hernández del Distrito de la Editoria de Lima. Pero hoy nos encontramos en Cuba. Se preguntarán por qué, pues Puntos de Cultura ha organizado su primer encuentro nacional para debatir sobre una nueva propuesta de ley, en la que implica a muchas organizaciones y asociaciones culturales que trabajan con el arte como medio de cura o de concientización. A continuación vamos a saber un poco más. ¡Vamos! Los Puntos de Cultura son organizaciones reconocidas por el Estado, que más que ser un grupo de arte, son organizaciones que van más allá de lo que los demás hacen, ya que trabajan con la comunidad directamente. Tomando el arte y la cultura como herramienta principal para contribuir a la construcción de una ciudad más justa, pacífica, solidaria y democrática. También se contó con participación de invitados internacionales de distintos países que daban a conocer sus experiencias en el desarrollo comunitario y de políticas públicas. Se organizaron distintos trabajos grupales que permitieron dar a conocer distintas estrategias de cada punto de cultura. El último consistía en revisar la propuesta de ley que respalde y beneficie a estos puntos de cultura. Los beneficios que trae la cultura en las adolescentes y niñas es que los forma como buenos ciudadanos y los crea con valores, con sentimientos, con sensibilidad, tanto artística como personal. Es hora de dejar el Internet, el Facebook y la televisión. Es momento de que pongamos más interés en el arte, así como yo lo hice, porque antes era tímida y ahora puedo socializar mejor. Así que pónganle mucho énfasis en lo que le están ofreciendo y aprovechen los máximos, porque vale mucho la pena.